Altura cuenta con nuevos carteles oficiales para la prevención de la transmisión de la COVID-19. Estos carteles están protagonizados por las niñas y niños del municipio que se sumaron a la campaña y que han ayudado a ponerle cara a los carteles oficiales del Ayuntamiento contra la COVID-19. Todo esto comenzó este verano cuando el Ayuntamiento de Altura anunció que buscaba modelos fotográficos entre los niños de la población para ilustrar los nuevos carteles con niños menores de 12 años y empadronados en altura. Ellas y ellos, los más pequeños, llevan muchos meses dando una enorme lección con su comportamiento al resto y a partir de esta próxima semana estas son las imágenes que vais a reconocer en los edificios municipales de altura.